Que es algo súper común y ya muy gastado que me acuerdo de la época de antes que se pelean por la cola, o sea, es como que ya del cansancio nomás ya tenemos saturada esta situación. Bueno, vamos a hacer por favor algo porque le había prometido que tenemos un material, una pequeña intro para que la gente pueda comprender, para que la gente pueda entender qué fue lo que ocurrió con Soledad Cardoso, cola de América, año 2015, supuestamente compró el certamen, ¿sí? Rocío Adorno, Mixtanga 2019, que fue la denunciante. Ahora, Rocío Adorno, ¿tiene pruebas para comprobar verdaderamente que Soledad Cardoso compró? Después del material vamos a debatir, vamos a empezar a analizar, por favor. Adelante, la guerra de las colas, ¿se armó la podrida, señores? En Baila Conmigo Paraguay, adelante. A lo largo de varios años, en cada edición del Baila Conmigo Paraguay, existió una mujer representante de la tanga. Estamos hablando de ocho temporadas. Sí, escuchaste bien, ocho temporadas. Un clásico de cada año en Baila Conmigo, desde el año 2010, 2011, 2012 y en el 2013, es presentar a la actual Miss Tanga de nuestro país. En cada una de ellas, una hermosa señorita llamaba la atención por su voluptuoso cuerpo y esto traía consigo polémicas y envidia en cada certamen. Guarda, tenemos algún problema de tanga, ¿a qué hacer? Hagamos algo, ponete de espaldas a ver quién tiene más celulitis, quién tiene menos y con quién se queda la gente. No me importa, con celulitis o sin celulitis, soy la Miss Tanga. ¿Con quién se queda la gente? No me interesa eso, soy la Miss Tanga y nadie me va a quitar ese título, mi amor. Nadie me va a quitar. Poder ser la Miss Tanga. Puedo tener celulitis, puedo tener cara de lo que quieras ponerme, pero soy la Miss Tanga. Y yo sí estoy en el Baila y soy la actual Miss Tanga, la chica del momento, así que sigo estando acá en el Baila y es por algo. Estamos hablando de la leyenda de las tangas en el Baila, un título que defienden con uñas y dientes. Este sería el caso de la actual Miss Tanga, Rocío Adorno y la cola de América, Sole Cardoso. Bien, ahí tenemos el material, el recuento, ¿sí? Como para que la gente pueda entender cómo se origina, porque no es la primera vez que vemos algo igual en Baila conmigo Paraguay, ¿sí? Vamos a presentar, por favor, a las dos colas de este año 2019. A las dos chicas, Álvaro. A las dos colas, digo, porque se armó la guerra de las colas. Por eso digo, obviamente que vamos a presentar a las señoritas, pero lo digo con todo respeto, digo, porque así se caratuló. Como para que se pueda entender nada más, ¿sí? Entonces, la leyenda de las colas en Baila conmigo Paraguay, la guerra de las colas, vamos a presentar a Soledad Cardoso. ¿Cómo te va, Soledad? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Álvaro. Por favor, muchísimas gracias por haber venido. También, por el otro lado, vamos a presentar a Rocío Adorno, Miss Tanga 2019. ¿Cómo te va, Rocío? Buenas noches. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y nada, estamos súper, súper bien. Estoy acá, sentadita, súper tranquila. Sentadita, sentadita por un lado y un detalle que quiero compartir con ustedes. No se miran. Ni de reojos. Claro, no, no, no. Por un lado, está Soledad Cardoso que mira, yo no sé, la sonografía, algo que está mirando. O sea, está la cámara de hecho que está ahí en ese lugar, ¿verdad? Y Rocío Adorno es como que la mira esperando una respuesta por parte de Soledad Cardoso, ¿ok? Pero eso no está ocurriendo en este momento, señoras y señores. Entonces, quiero consultar y después también, bueno, los compañeros, obviamente, que van a empezar a analizar y van a empezar a cuestionar seguramente. Rocío, muy grave, primero, lo que dijiste, petaca mal cargada, la llamaste a Soledad Cardoso. Y después la denuncia que nos habías contado, creo que en radio también nos dijiste y después también en teleshow. Que dijiste que ella fue a participar de ese concurso y alguien, una persona que acompañó a Soledad Cardoso, pagó dinero, compró en este caso el certamen para que ella pueda ser conceptuada hoy día como la cola de América. Y yo creo que ya pasó luego ese tema, ya pasó hace años atrás y por algo no se volvió a renovar porque no existe ese título. Sin embargo, mixtanga, por ejemplo, todos los años se van renovando. Sí o sí, tiene que haber una nueva mixtanga. Entonces, el título de Soledad se hizo una sola vez, no funcionó el evento. Yo estoy, o sea, súper, sé de dónde viene ese tema. Segura, estás segura de eso. Estoy segura. Entonces, por eso, es que nunca más se volvió a realizar un concurso de eso. O sea, es un concurso trucho lo que estás diciendo, Hablando Mal y Pronto. Realmente la persona, la persona es el mismo, hizo para conocer chicas lindas. Y organizó. Ajá. ¿Cómo está? O sea, fue tipo un casting, sabana, pero con un evento real. No, ágele. No, le estoy preguntando, yo interpreté así. Con la diferencia, bueno, que había, o sea, de todos los países se hizo, o sea, de todos los países se habían presentado. Claro, se hizo un evento. Bueno, que ella misma le va a decir, pero le iba a ganar otra chica y se hizo, o sea, puso como jurado a una persona y le hizo ganar, o sea. Lo que vos decís al principio es, de que el que organizó el evento hizo para conocer chicas. Y así fue, el mismo, el mismo, el mismo bancó, el mismo bancó el evento por un mes, creo. Sí, por un mes, creo, que duró todo ese. Él le juntó un mes a todas las chicas. No, no sé, no sabría decirte si juntó a todas, pero a algunas sí, y entre eso salió ganando Sole, de eso sí estoy segura. Bueno, ahora, antes de ir a eso, porque también quiero escuchar a Soledad, que nos hable un poquito de este certamen trucho según Rocío Adorno, una denuncia que hizo Rocío. Ahora, después vamos a ir al tema de petaca mal cargada y cómo viene esto y por qué te referiste de esa manera a Soledad Cardoso. Soledad, vos fuiste en el año 2015 a participar de este certamen trucho según Rocío Adorno. Bueno, te cuento cómo fue. Yo estoy representada por una agencia, que es Talens, acá en Asunción, donde se hizo un precasting aquí en una discoteca, donde participamos muchas de la agencia y quedamos dos. Estas dos viajamos a Chile, se hizo otra vez una preselección donde yo le gané a la que se fue conmigo. Como el concurso duraba un mes y entonces yo le pedí a la persona que se fue conmigo que se quedara conmigo porque era mi primer viaje y yo no conocía Chile. Bueno, en realidad, supuestamente la que iba a ganar era una chilena. La chilena tuvo un problemita, entonces como la mejor estaba yo, entonces gané yo. ¿La mejor segunda cola? No, en realidad el concurso se llamaba Reina de América. En ese momento me bautizaron la cola de América y no compré el título. Ella sabe muy bien porque ella estuvo ese día conmigo. ¿Dónde estuvo conmigo en Chile? Por eso, por eso, por eso, esa persona puso a otra persona como jurado y te hizo ganar. Eso ya no sabía. ¿Vos estabas también en Chile? Sí, por eso, por eso es que yo sé más que Sole, por eso es que yo sé más que Sole. Yo quiero que gane la paraguaya y más vale que gane la paraguaya. Pero ahora mismo le mandamos el traje, le mandamos el sobre y se va a esta persona y ya va a venir con la corona y tal cual. Rocío, Rocío, pregúntame, no estoy entendiendo un carajo, con el perdón de la palabra, digo. Vos estuviste en Chile, estabas trabajando en Chile también. No, yo llegué el día del evento. ¿Para qué? ¿Para la Copa América? No, el día del evento de ella, yo me fui como para firmar un contrato, se me perdió mi pasaporte, todos los papeles y yo tuve que volver a Paraguay al día siguiente. O sea, estuviste ahí, no participaste de este certamen. No. ¿Pero cuántas chicas estaban participando? ¿Dos? Dos paraguayas nomás, pero una así como ella explicó, una se quedó para hacerle compañía a ella. ¿La otra quién era? Porque ella era muy chica, muy nueva en todos los sentidos, entonces se quedó una de las paraguayas con ella. ¿La otra paraguaya quién era? ¿Ah? ¿Quién era la otra paraguaya? No sabía decirte, aparte no está en los medios. No está en los medios ella, ya no está. ¿Quién es el tipo este, el que le hizo ganar? Que llevó el sobre y el vestuario. Es una persona que yo creo que le conocen muchas paraguayas ya en este caso. ¿Es paraguayo? No, es un chileno. ¿Quién es? Me refiero a que yo creo que ya le conocen muchas paraguayas, entonces no es necesario ni qué nombre. Yo no le puedo nombrar. No le puedo nombrar porque capaz me denuncien así como lo están haciendo. Organizador de eventos. No, pero parece que no nos vamos a conocer al tipo. No, pero una persona muy... ¿Le llevó a varias modelos a Chile? Yo creo que sí a varias. Pero es organizador de eventos. Y en ese entonces él mismo organizó porque quería conocer chicas. Con la diferencia que con Sole dijo, Sole no me gusta porque tiene la cola muy grande. No te puedo creer. Sí, te juro que ella misma le fuente. Tengo que hacerle salir reina a mi certamen por plata. Por así mismo. Qué fuerte. Yo quiero saber cómo vos tenés tanta información. Vos estabas en la mesa, tenés... Ella era muy amigo del... Yo le estaba conociendo, solo que yo soy una persona que hablo mucho. A mí me gusta mucho saber lo que está pasando debajo, por arriba, todo. Entonces yo estuve... Por arriba, por abajo. Llegué esa misma tarde. Esa misma tarde, esa misma tarde. Pero, ¿cómo es eso? ¿Me explicas? Espera, te puedes callar. Voy a mandar los trajes, los sobres y ya va a venir con la corona. Entonces, ¿él es que contó a vos? Sí. O sea, de primera mano... Yo luego soy esa que quiero saber todo. Entonces, ¿cómo es que hace un mes está acá y no le tocaste un pelo para empezar? No, es que Sole... ¿Y vos hace cuánto? ¿Cómo ya estabas un pocos días y contigo ya...? No, no, el día que yo llegué. El día que yo llegué. Una pucha, ¿ya te tuvo confianza ese primer día luego que le vas a...? Sí, no, es que yo soy de hablar mucho. ¿Cómo es lo que así? Yo estuve un mes y no agarró confianza conmigo. Y con ella, ¿y por qué no le gustaba? La verdad que no sé, no sabría decirte cómo... Pero vos decís que el chileno no gustaba de Sole, no gustaba su cuerpo. No, no se gustó de Sole. Eso sí, que tengo... Nos limpiamos la mano acá frente a frente, yo sé eso. El mismo me dijo, le voy a hacer ganar porque es de la agencia de Paraguay y no quiero quedarme mal con Paraguay y le voy a hacer ganar. Era una joda, ¿sabes? Claro. O sea, que el dueño de la agencia es el que mandó el dinero. No, no, para nada, ¿no? ¿Y no por qué mandó el dinero? ¿Quién mandó? Y el mismo, simplemente para que deje bien alto el nombre de Paraguay. Pero ustedes sabían dónde se estaban yendo y a qué se estaban exponiendo, ¿verdad? Yo no estaba en el concurso, yo no estaba en ningún momento interesada. Hay algo que no entiendo. Me decís que el muchacho este, la persona... Chileno. El organizador. Decís que no se gustaba de ella. Pero al final le hizo ganar porque le puso la plata. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué pasa? La persona estaba interesada en conocer chicas lindas. Sí. Y siempre le gustó. Las paraguayas, ¿qué pasa? Se elige a dos paraguayas la mejor y le mandan fotos y, ah, bueno, entonces quedaron esta por algo. Pero para qué le gustaban las chicas lindas. Te juro que es revenso lo que estás contando y aparte es algo que... Y porque quería, qué sé yo, quería un, no sé. O sea que por fotos, para el chileno, Solé era atractiva, pero en persona no. Y después llegó y me dijo, bueno, llegó y no le gustó. Y ni un pelo, nunca le tocó, pero sí le tuvo que hacer ganar para hacerle quedar bien a Paraguay. Para qué le tiene que tocar un pelo. Entonces, en eso sí estoy súper de acuerdo y ella también, que nunca le tocó y sí, el mismo me dijo, no me gusta porque ya es muy grande su cola, ya es muy grande para mí. Eso es bueno. Pero Rocío, por... O sea que para él tenía que hacer la cola. Y no estoy entendiendo por qué le haces ganar. Él, 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 él mismo... Tenía que palpar la cola. Él mismo, él mismo organizó, inventó ese evento. Por eso es que murió ese evento. No, nunca más se volvió a renovar como todos los años. Digo nomás, claro, o sea, se está destapando algo... Algo muy denso. Delicado. ¿Por qué digo esto? Porque este señor realizaba, qué sé yo, eventos para conocer chicas, está diciendo. Después de esto, yo me imagino que después de esto, Neruda se está, pero, revolcando. No, 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 top, no. Revolcando en este momento diciendo, Dios mío, que esto, ¿verdad? Ahora, cuando estaba hablando Rocío de esta historia, de lo que supuestamente ocurrió, Soleá Cardoso mirando fijamente sin saber qué hacer. No, no qué hacer. Es que me estoy enterando. Como yo no tenía, yo no hablaba tanto con el señor, me estoy enterando de esto, ¿entendés lo que te digo? Yo me fui por un concurso representada de una agencia, ¿entendés? Si yo sabía que era para conocer chicas, como está diciendo Rocío, yo no me iba a ir. Dios, me tiré la pata. Aparte de eso, yo sigo sin entender qué hacía Rocío en Chile. Que era tan amigo de este señor y que sabe más que yo. Yo estuve un mes en Chile. ¿Y qué hacías vos? Ahora sí, voy con muchas ganas de contar qué yo hacía ahí para que se enteren. En el 2015 fui a imagen, yo me fui como para firmar el contrato para hacer imagen por un año con la empresa que esa persona tiene. ¿Empresa? En el 2012. En una de las empresas que yo estuve se llama Scorpion y el otro se llama Scorpion. Yo también he llamado Scorpion. ¿Cómo por eso? Creo que ya ropedía, zapatería. Más detalle no, era de juguetes. ¿Cómo era un hombre de sauna? No, era de juguetes. De instrumentos musicales. ¿Qué tipo de juguetes? ¿Cómo imagen de juguetes? Fueron muchas. En síntesis yo me fui y llegué esa misma tarde. ¿Juguetero? Claro, eso, ¿cómo juguetes? ¿Y esa cosa que corre, por ejemplo? ¿Cómo que se llama la que tiene rueda? Fuerte. Bueno, espérame que estamos hablando. Para mí es un juguete. A mí no me interesa el negocio de esta persona ahora. A mí me interesa. Es de juguete. Pero está bien, pero a mí me interesa para qué estuvo o cómo, por qué. Bueno, después. O sea, estamos hablando más de un tercero que de ustedes. No, no, sí, así mismo, pero quieren saber. Yo tenía que explicar nomás que yo me fui para firmar un contrato en donde perdí todos mis documentos y tuve que devolverme al día siguiente. Como no había más vuelo, ella voló para acá un día antes que yo. Y yo volví al día siguiente de mañana. Pero ella da a entender y yo siento así como que ella tenía una amistad con él. Decía, ¿fuiste su amante? ¿Tuviste relaciones íntimas con alguien chilenos? Mira, ese día yo la conocía a la persona. Ese día la conocía a esa persona, ese día la conocí así como le dije. Yo soy una persona que trato de hablar mucho, que aparte me estaba yendo por primera vez como ella y obviamente tenía que hablar de más y saber un poco más y cómo se estaba organizando ese evento porque acá en Paraguay, Dios mío, se fue la Sole, estaban ahí las dos chicas, esperemos la corona, así fue. No necesita este señor la imagen, un hombre, nos vamos, qué sé yo. No, 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 es necesario, así como dijo Fabi y yo. Está Luis Calderín y Piquito. No, yo tengo miedo, yo tengo miedo, así como a Fabi también la amenazaron. No, prefiero no mencionar a la persona. Quería saber, ¿dónde se hizo el evento? ¿En un hotel? ¿Dónde hicieron? ¿En un teatro? Ella sabe. ¿En un teatro? ¿Había público? Sí, había. ¿Pero quién eran los dos? Salía juguete. Pasa que eran participantes uno de cada país, eran doce países. O sea, doce chicas. Doce chicas de diferentes países. ¿Dónde no? Colombianas, brasileñas. Y la importancia nomás digo, ¿verdad? Porque si es un teatro, me imagino, ¿eso fue en vivo para un canal de televisión o no? Se publicó en redes sociales, eso se puede googlear, está en todos lados. No, 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 te pregunto si eso fue televisado, ¿fue por un canal de televisión o no? Eso no sé. ¿El evento, digo? No, no sé, no sé. No, ya no quiso para armar, entonces no salió en la televisión. Ah, fue así, en un teatro hicieron la lección, gana Soledad Cardoso, ok, perfecto. Ganó Soledad Cardoso. Vamos a hacer una cosa, Soledad Cardoso gana ese concurso, ¿estamos? A partir de ese momento, que yo recuerdo, me acuerdo que te llamé a Chile, estaba Soledad Cardoso, te llamé, porque en ese momento la estábamos conociendo. Casales, bueno, en los diarios hablando de una señorita paraguaya, Soledad Cardoso, que había ganado un concurso sumamente importante en Chile. ¿En qué año fue eso? 2015, 2015. Yo me acuerdo que hablé con Soledad, ya me contó, bueno, todo el evento vuelve acá. Bueno, llega a Paraguay de nuevo Soledad Cardoso, ¿correcto? Bueno, con este título, MAU, supuestamente según Rocío Adorno, ok. Después, yo no sé si fue antes o fue después que te habías presentado también para la elección Miztanga. Después. Dijo, después. Después. Y Rocío Adorno dijo que no ganaste ni tú qué. ¿Quién ganó cuando eso? Mi amistad no gané. ¿Quién ganó cuando eso? ¿Cómo te fuiste a ganar? Pero ganar mi amistad es mucho ya, porque le da mucha igual. Pero yo creo que fue antes eso, Álvaro. Antes del 2015. Antes. ¿Que ya habías participado en...? No, fue en el mismo, el mismo, no, fue después. Después, después fue. Después del año 2015 entonces, bueno, correcto. ¿Eso también te habías acordado? Sí, claro, porque... Porque vos dijiste yo gané y ella no ganó nada. Y claro, fue mi primera vez que me presenté a miztanga y gané. Y hay muchas chicas que se presentan más de dos veces e igual no ganaron. ¿Cuántas veces te presentaste? Una vez. Una sola vez. Soledad, pero vos ya tenías ese cuerpo. Sí, siempre. Inclusive Rocío te dijo... Ella ya nació así, maestra. No, 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 tampoco así. Porque para mí si se sentaba con ese cuerpo, para mí ganaba. Siempre fui grandota, pero no sé, no sé por qué. Hay algo que me llamó la atención antes de ir al tema de... De pestaca mal cargada. Hay que ver, Álvaro. No sé qué dicen ustedes, pero... Acá. Antes de eso. Profesional. Acá hay dos, tres profesionales. Rocío, te pregunto algo. ¿Vos tenés algo contra Soledad Cardoso? Pregunto, ¿sabes por qué te pregunto, Rocío? Es como que sabes tanto de su vida. Es como que tanto le seguís la carrera. Como una fans disfrazada. Y es como que Soledad Cardoso... Ni bollo. Ni bollo, como dice Manny Veredo. No, para nada. Lo que pasa es que después de que pasó todo este tema, la gente es lo que me empezaron a pasar las informaciones. Yo simplemente recalqué y, ¿sabes cómo? Públicamente. No como ella lo hizo en su grupo de WhatsApp, donde manda a sus seguidores, a sus fans, para difundir algunos temas que no se pueden tocar. Solamente lo que yo hago, hago así correctamente y no tengo pelo en la lengua y digo... Soledad está difundiendo algo privado tuyo. Había hecho en la cual yo dije otra vez públicamente en los medios que eso ella no debería de hacer porque es una figura pública, ya está hace años en el ambiente y yo creo que si ella se ganó el cariño de la gente, se debe ganar tal cual como es ella y no metiéndole cositas a sus seguidores. O sea que lo que ella está haciendo es tirar la piedra, esconder la mano, está utilizando a otras personas para poder quemarte la carrera a vos. Lo de la cola, ella que se quede con su cola, ella sí le gusta su cuerpo, ella tiene sus seguidores con quienes se manejan bien, porque la cola, porque la cola. Yo simplemente sí me molesté muchísimo porque me mandaron todo. Te expuso en un grupo, algo privado, algo íntimo. Ella tiene, todos tenemos un grupo de WhatsApp de los fans que ellos mismos arman, en donde uno también se incluye. En mi caso yo no estoy... En mi época no había eso. Espera, espera, espera. En otras épocas no existía eso. Ahora, pregunto, ¿tienen un grupo con quién? Un grupo de WhatsApp con los fans que vienen a apoyarnos en piso, siempre y cuando que vamos a bailar. Bueno, todos tenemos, todos los... Y hablan ahí con los... Claro, uno conversa porque dice yo quiero organizar, yo me quiero ir, yo también, entonces yo... A la hinchada. Es la hinchada. Yo, por ejemplo, no puedo estar una hora antes de bailar, no puedo estar... Si, entra nomás, si llegas, ¿entendés? Entonces, hay una persona que organiza todo eso, el encuentro frente al canal, las entradas... Que sería el presidente en este caso. En este caso, a sí mismo. Entonces, todo lindo. Todo organizador. Así como digo, respeto la cola grande, a ella le gusta, sin embargo, a mí, o sea, yo prefiero mi cuerpo así como tengo. Pero esta guerra empezaste vos. Yo en ningún momento empecé. Porque primero criticaba su cola, que vos no tenés, que vos sos natural, la de ella no, que ella tiene celulitis y que vos no es más. El otro día, en la presentación del baile, vos mostrabas que no tenías media y que ella sí, o sea... No, yo no uso luego media. Esta guerra yo creo que vos iniciaste. Yo no uso luego media. Y sí empezó esto porque dijo la mejor cola del país. Bueno, a mí se me eligió acá en nuestro país con un título que es bastante reconocido a nivel nacional. Es muy popular. Es un evento que todas las chicas que están empezando quieren entrar. Incluso ella. Incluso ella, cuando empezó, lastimosamente no ganó nada. Sin embargo, yo entré y gané. Esa es la diferencia. Entonces, aclarando, dije, no hay ni una cola del país, soy yo. Con relación a lo que preguntaba Helen recién, no sé si lo interpreté o lo interpreto de esta manera. ¿Vos estás diciendo que Rocío, de alguna manera, se está colgando de la cola de Soledad Cardoso? ¿Cómo me voy a colgar de la cola de Soledad Cardoso, siendo que yo soy una persona que sin colgarme de nadie gané el título de mis tangas? Es lo que estás haciendo, Rocío. Y tú tienes una carrera mucho más larga. En el baile, lo primero que haces es hablar de mí. Y yo jamás te ataque, o sea, en serio que vamos a empezar a pelarnos por cola. Ridículo es. Ridículo es. Y también es súper ridículo que andes diciendo que sos natural. Tu propio cirujano está publicando todo. Claro, Emi. Descá de decir que sos natural. No, sos natural. Mi cola es natural en comparación a muchas. ¿A comparación a quién? A muchas. ¿A quién, por ejemplo? A muchas. ¿A quién? Decí nombre. ¿A quién? Por pocionadísimo. Decí nombre. Decí nombre. ¿A quién? Como tu cola que está de más. Y vamos a probar si mi cola es natural. ¿Te parece? Quiero ver. Natural no es natural. Vamos a probar. ¿Te parece? ¿Cómo es lo que es probar? Esperen un poco. ¿Cómo es lo que es probar? Y tocar, palpar, si hay algo dentro, si hay silicona, ya que me dice que soy siliconada. No sé. A mí que ha quedado. La cola no, 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 no. ¿Y sabes por qué, Alaro? A mí me cansa, en serio, que ella se esté colgando en mi cola porque cada vez me crece más. Deja de colgarte en mi cola. Búscate una previa o algo. No, yo tengo la previa que yo quiera. Yo no sé, yo no sé por qué te tomaste conmigo, Rocío. Yo, por ejemplo, no me cuelgo de tu cola para empezar porque yo entré a los medios con el título de Mistanga. Y está bien, ¿acaso yo entré? Estoy en Baila conmigo Paraguay por el título. Pero acaso yo entré y le dije a Quique, hola, Quique, soy la Mistanga. No, nada que ver, Rocío. Es lo que Rocío decía, de que su carrera era mucho más exitosa que la tuya porque ya hace seis meses que están los medios y ya están en el Baila conmigo Paraguay, en el programa más importante de la televisión paraguaya. Sin embargo, vos hace seis años la venís remando y por fin se llamaron. Y es más, vos diste a entender que era como que esa rivalidad que hay entre colas es lo que a ella le traía. Ojo con algo, ojo con algo porque yo lo sé perfectamente. A Soledad Cardoso ya la habían llamado hace dos años. Ah, yo no sé. A mí ya me habían llamado en el Baila. Me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente en el año 2017, ¿sí? Viste que no estoy muy al tanto de su vida, viste, no sabía. Bueno, pero en el año 2017, yo me acuerdo perfectamente porque hablamos de eso, la habían llamado, la habían convocado y Soledad dijo, me acuerdo perfectamente para que te des cuenta que yo sí sigo tu carrera, ¿sí? Y perfectamente me acuerdo de que le habías dicho a la persona, al productor de Baila, le habías dicho que querías dar prioridad a tus estudios. Eso dijiste, miento. Es así mismo, Álvaro, quise dar prioridad. ¿Y terminaste tus estudios? Ya terminé, soy una licenciada en Administración. ¿Licenciada en qué? Bueno, tenés Administración de Empresa. Ahí está, perfecto. Ahí está, toma. No, lo que yo quiero ver ahora, yo quiero ver el título nomás. No, no es el título, yo te invito, Rocío, a mi graduación que te vayas en noviembre, ahí vas a ver mi título. Ah, ahí está, pero dijiste que ya tenías y que el... No, el tema pasa es que hay que explicarle a la gente que no estudia. El menor entre ustedes en edad, las dos tienen la misma edad. ¿Así mismo? Pero por eso yo quería ver, ¿qué tal? Yo le quiero... Las dos tienen un título y deje, te voy a colear. No, también voy a colear el título que uno... Viste que el estudio, para el estudio no hay edad, entonces yo estoy en la facultad. Entonces... Vas a aprovechar de tu cola ahora todavía. Sí, yo quiero aprovechar mi momento de este año. Claro, perfecto. Y dedicarme, estoy siguiendo la facultad, pero estoy tratando de llegar, de hacer, de cumplir todo este año lo que tengo que hacer. Llevando el título de mi tanga y después... Rocío, vos sos Rocío Soledad, yo le quiero hacer una consulta porque estuve mirando esta semana el programa. Yo no sé si ustedes dos están conscientes del papel de estúpida que están haciendo. Ah, está. No, se los digo en forma seria, porque posiblemente no se están dando cuenta. Y a mí me gustaría que de repente recapaciten, porque desde lunes a viernes son dos estúpidas en la televisión. No es que les esté faltando el respeto, pero quiero que se den cuenta del bochorno que están haciendo, la forma como que se están denigrando y no se dan cuenta, se siguen denigrando. Y posiblemente mañana lunes se sigan denigrando y vamos a llegar a diciembre, si es que llegan al baile, denigrándose. Entonces yo digo, son conscientes. No, mira, yo te digo algo. Al principio, o sea, yo ya di un corte a esto e inclusive después del baile yo dije, Rocío, sos muy hermosa, dejá de pelearte por cola. O sea, por cola no nos podemos pelear. No, y sí. ¿Entendés? E inclusive ella me desafió a un programa de teleshow para que yo me vaya. Ahí sí iba a caer de ridículo si me iba junto a ella. O sea, qué ridículo convertir con ella cola cuando abismalmente se ve el cuerpo de ambas. O sea, ridículo. O sea, que abismalmente tu cola es más linda que la cola de Rocío. No es que yo digo eso. Ella es la mistanga, se le respeta la mistanga. Pero que ella también me respete, yo no me cuelgo de ella. Lo que pasa es que siguen discutiendo el tema y le digo sinceramente que en la vida. Yo también ya había dado pausa a este tema. Solamente la gente sigue, sigue, me siguen y me siguen y después se vino. Bueno, yo me quedé calmadita hasta que empezaron a atacarme sus fans en las redes sociales tirándome mierda. No era caso. En donde dije yo, ah, yo no me tengo que defender, ah, yo no me puedo defender. Pero mira, Rocío, yo te cuento algo. A mí me cuentan también muchísimas cosas de vos y yo saco a Luz, yo digo algo, no, porque no me interesa, no me calienta. Quisiste sacar a Luz cosas que hasta su fan se iba a decir. Mira, yo te voy a decir algo, Rocío, eso ya salió muchísimo tiempo a Luz. No me quieras echar a mí la culpa. Me atacaste y yo no tengo la culpa que la gente busque información sobre eso. Ustedes en su grupo de fans tocaron ese tema en donde ya no se puede tocar en los medios, que Álvaro te cuente. Ya no se puede tocar y tocaron y yo vi perfectamente y tengo los screams. Y perfecto. En donde vos mandaste. Parante, yo mandé, yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp que sea mi fan. Eso tenés que saber. ¿Un pacto que tiene entre ustedes o algo judicial? No, 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 para nada. Un tema mío que no se puede tocar en donde yo puse. Otras íntimas tuyas. No, el amparo. En donde es una vida privada mía en donde yo hice un amparo. Está firmado por un juez en donde no se puede tocar. Está bien, correcto. Eso se entiende. Y se tocó. Se entiende. Bueno, vamos a hacerlo, por favor. Hay dos cosas que quiero saber. Después de escuchar a Soledad y después de escuchar a Rocío, llegué a la conclusión de que esto va mucho más allá. Acá hay otra cosa. Por eso mi consulta. ¿Vos saliste con el ex de Rocío? Rocío, ¿vos saliste con el ex? No. Es un tema, no sé, qué sé yo. No, esta guerra ella... No sé si a vos te gusta Rocío o a vos te gusta... Yo no sé, empezó al decir que ella me tenía bloqueada. O sea, empezó por la cola. Bueno, Kike sí, obviamente yo no me voy a callar porque voy a defender el título que estoy llevando. Porque creo que el año que viene con el mismo título lo va a defender así. O sea, no sé, una manera. O más o menos, qué sé yo. Pero cada uno defiende su momento y el título que llevo. O en fin, yo había dicho, bueno, pero ¿por qué se hace llamar cola, la mejor cola del país, siendo que ya pasó su momento? ¿Qué importa esto? Empezó, empezó. Así empezó. Entonces yo me tenía que defender. Le voy a decir que ya está hambrienta de fama. Sí, súper. Se le reenota. Dios mío, no necesito ser hambrienta porque las cámaras me siguen, lo siento. Me parece súper inteligente. No, tío, ¿cómo estamos? ¡Oye, che! ¿Por qué te preocupas que alguien diga que tiene la mejor cola? Lo que pasa es que ella sabe de quién colgarse. No, yo tenía que defender, yo tenía que defender obviamente el título. Pero qué título, yo ya dije. Pero escuchame algo. Ese título no me sirve para un carajo. O sea, sirve porque estoy acá. Escúchame algo, tú, la meta en tu vida no puede ser pues mi tanga. Pero está, en serio yo te digo. Pero, pero decime algo. No puede ser tu meta en la vida. Bien, bien, decime algo. No, como mujer, vos como mujer no puede ser que tu meta en la vida sea mi tanga. Dejate de joder. Anda a la facultad de estudiar. Pero mi amor, estoy hablando de este año. No. Si yo fuera, yo soy una nena que vino de Duicuí, de Cerro Carapé, donde no se llega, no se llega en vehículo. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día no se llega en vehículo. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que tener una camioneta del Chaco para llegar de donde yo vengo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No, no, yo no quiero, no quiero dar lástima, le quiero dar una explicación en donde yo estoy muy agradecida con el título que llevo hoy en día. Porque de ahí salgo. Vine a los 13 años, trabajé como empleada, como niñera. ¿También te felicito? Tenía el pelo rubio, ¿sabes por qué? Porque quemado, porque me lavaba con jabón. Dios mío. En fin, trabajaba de niñera, le atendía a una abuelita de 80 años que después se nos fue. Me criaron en otro lugar, entré al colegio de noche. ¿Vas a llegar a la semifinal con todo esto? No, yo no voy a llorar porque eso no me da vergüenza. A lo que voy es. Después tuve la oportunidad de ir a vivir de vuelta con mi abuela porque no se mudó acá en Luque. Bueno, en donde yo tuve la oportunidad de volver a vivir con mi familia, que es mi abuela. En donde empecé a traer mi colegio a estudiar como normal, como una niña normal, ¿no? De irme de noche. Al terminar eso, se me dio la oportunidad que una persona me dio así entre tanta gente y me dijo, Rocío, o sea, no sé tu nombre, pero esta es mi tarjeta y yo sé que vos tenés un futuro en acá, como, tenés un futuro, tenés un futuro. ¿Le leyó las cartas? No, una persona que está en el ambiente me dijo, tenés un futuro. Yo creo que tenés que aprovechar y no dejarte llevar. Está bien. Y ahí salió. ¿Se está durmiendo, Soledad? Ah, no, no sé, pero a mí no es vergüenza. ¿En dónde? Después entré en una agencia en donde aprendí a caminar, en donde aprendí muchas cosas. ¿Ese cuerpo tenías luego ya de nena, o sea, de jovencita? Sí, justamente hace dos días atrás alcé mis fotitos de 2013, 2014, 2012, que no me siento avergonzada de mi cuerpo, en fin. Hoy en día estoy acá sentada frente a muchísimas estrellas para mí. En ese entonces yo le veía al profe, a ustedes en la tele, desde allá, desde Luque, fuera de esto. Y hoy en día, teniendo el título que estoy representando, que es gracias a mis tangas, estoy acá. Porque siendo yo una persona X, iba a estar de aquí a, qué sé yo, a mis 27 años, iba a estar pisando acá, tratando a remar. Rocío, Rocío, un ratito, un ratito, por favor. Está bien, excelente tu vida, a mí me encanta que la gente de alguna manera pueda dar a conocer de dónde viene uno. A mí me parece correcto. Ahora, volvamos a la realidad, y la realidad es... Ahora. Ahora. ¿Ok? Soledad, Soledad Cardoso, con la de América 2015, ¿verdad? Sí. Licenciada, por favor. Licenciada, licenciada, colega, ¿eh? Gracias. ¿En serio? Colega, claro, por supuesto. Ah. Ojo con algo. La vez pasada, baila conmigo, Paraguay, vos te fuiste para abajo. Que recuerdo que Carminia Masi había hecho algo parecido hace unos cuantos años. Eh, hace un año atrás. ¿Sí? Pero mi consulta no es esa. Vos dijiste, haciendo eso, yendo para abajo, ¿qué quisiste dar a entender? Que estaba a un nivel más... Exactamente. Más que... Exactamente. Entonces, yo te pregunto, vos estás en otro nivel, por eso hiciste eso en el programa, Baila Conmigo. Entonces, Rocío Adorno está por debajo tuyo, por eso lo que hiciste la semana pasada, o cómo viene la mano y quiero saber a qué nivel te podemos encontrar. Bueno, mira, yo te digo, pasa que yo ya había dicho, no más pelea con Rocío Adorno. Bueno, ella parece que no me escucha y no me entiende. Entonces, me bajé un poquito para ver si a ese nivel ella me escucha. ¿Al nivel de ella? Al nivel de ella. ¿Por qué? Porque a mí no me suma pelearme con Rocío. Sí me va a sumar pelearme con Fabi Martínez, con alguien que está allá arriba. A mí no me suma pelearme con gente que está atrás de mí. Pero mirá que Fabi empezó así, ¿eh? Pero Fabi, hoy en día es otra cosa. Bueno, ¿qué dijo Soledad? Bueno, decime a los seis meses que ella llevaba empezando. Pero está bien que haya empezado. Hoy en día está allá arriba. Mira, mi amor, está muy bien lo que está diciendo, pero yo acá sentada y súper tranquila digo que orgullosamente llevo seis, siete meses en el ambiente, ¿verdad? Está súper bien. Y así también estoy logrando todo lo que quiero en poquísimo tiempo. Y bueno, ahí voy. A lo que voy es que vos vas a decir que con los años no tengo tu año de trayectoria. Porque no sé, estar hace cinco años está ahí y acá, pero hasta ahí. Bueno, ahora estamos... ¿Dónde es lo que estoy aquí y allá? Y está en un programa hace cinco años. Estoy hace cinco años en el Conecto y estoy como hace un año de conductora de Conectados. Bueno, hace un año, meses, ocho, nueve meses, qué sé yo. En fin, haz lo que viva. Ojo con algo. Soledad Cardoso está hace cinco años como Conejita. De hecho, está aquí todos los sábados. Y por eso, ella está... Por Telefuturo, Conectados. El tema de Conectados no me acordaba. Un ratito nomás. Prime Time. El programa número uno de los sábados. El programa número uno de los sábados. Con Palito. Ojo con algo. Claro. Aparte de eso, ella es conductora. Hoy día. Helen, también vos fuiste Conejita, ¿verdad? Ella es conductora de televisión hoy día. Yo también. Del canal número uno. Eso sí. Yo también, pero yo así como dije... Vos sos Conejita también ya, ¿verdad? No, no, a lo que... Yo creo que les quiero decir algo. Vamos a escucharle, por favor, a Marley y después te escucho vos, Helen. ¿Sí? Todas empezamos de abajo. O sea, que cada una tenemos una experiencia distinta en la vida. Ahí está. Yo creo que lo que está haciendo Rocío, tal vez no sea directamente contra Soledad, sino es lo que ella armó una previa, como ese colgó de algo que iba prácticamente parecido a ella, que era la cola, la mejor cola. Entonces, yo creo que ella lo que está haciendo es tratando de pisar fuerte un lugar donde ella es nueva. Al cual. Y me parece excelente, fantástico. Pero hay que aclarar que no es fácil estar acá y así muy rápido todo. A mí me asusta, a mí me asustó. Te supera esta situación. No, ahora ya no. Ahora yo trato de llevar así, de calmarme a la hora de pisar, porque en serio... Pero vos creaste todo esto, entonces... No, yo no creé. Con lo que está diciendo Marley nomás. No, yo no creé en nada. Que puede ser una estrategia, ¿eh? Ojo, pero no está mal eso. No, yo solamente... Ojo, chicos, por favor, vamos a entender algo. Vamos a entender algo. Porque acá normalmente la gente se enoja cuando le preguntas. Normalmente. Y yo tengo que preguntar. De tu trabajo. Así de simple es. Yo tengo que preguntar. ¿Ok? Entonces, cuando hago una consulta acerca de una estrategia, ustedes tienen que entender, y esto va para todos los participantes de Baila. Baila Conmigo Paraguay es un programa, es un reality, es un programa de entretenimiento, es una competencia. Entonces, cuando vos estás en una competencia, o entraste a una competencia, ¿entraste para qué? Para ganar. Entonces, cuando vos estás participando, compitiendo, tenés que buscar estrategias. Totalmente. Entonces, cuando yo les digo, esto es una estrategia, o pregunto, con relación a la pregunta de Marley, o le puedo hacer la misma consulta a Soledad, no está mal. Ustedes tienen que hacer estrategias para ganar. Por supuesto. O sea, siempre hay que estar en el ruido. No, mucha gente tiene la suficiente inteligencia de conseguir armar una estrategia. Algunos llegan y están ahí, y Kike le tiene que estar preguntando. Y sobre todo, que tenga la repercusión que tiene esta previa. ¿Por qué? Porque Soledad dice, no me suma, yo hace tanto que estoy acá. Pero le responde y aporta muchísimo a la previa que dentro de todo ella, que es en el ambiente, está creando. O sea, vos indirectamente le estás llevando a ella a un nivel, si te descuidas, más alto que el tuyo, si es que te descuidas. No. Yo realmente me hubiera gustado que Rocío se acerque y me diga, ¿sabes qué, Soledad? Yo quiero ser conocida. Entonces, yo alzaba una foto con ella, arrobándoles, le regaló a los seguidores, y de paso se le conoce. Porque, ¿cómo dice él? Me parece ridículo, muy ridículo, esta pelea de colas. O sea, yo no soy la mistanga, no fui la mistanga. No funciona. Tiene que buscar una mistanga con quien pelearse. Conmigo no. Pero ¿cuántas modelos llegaron a la final? ¿Cuántas mistangas llegaron a la final? Esto es cosa de todas. Y Fabi Martínez ganó la competencia. Pero una sola. Y el resto. Fabi Martínez también. Llegaron también muchas. Pero las otras, ninguna llegó. Siempre fueron adornos, siempre fueron nada. Porque no hicieron esto, y se quedan calladitas. ¿Y dónde están? Ni se como más. No funciona. No funciona. No convengamos que había algunas mistangas que ni siquiera sabían decir una oración. Pati Uruguay fue en mistanga, y hoy yo era conductora de televisión. Oye, mira, así mismo. Bueno, Pati, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que no? Yo escalo bastante, o sea, lentamente la escalerita, pero así también quiero pisar bastante fuerte antes de escalar, antes de escalar. Cuidado y los escalones nomás. Bueno, yo tengo que ir a la pausa. Pero yo nunca me colgué, nunca me colgué de la cola de nadie. Nunca me colgué y no me voy a colgar. Pero en verdad, para ustedes dos, yo sé porque ya pasé por eso, es muy importante la cola. Claro. Y todo el día levantan eso. ¿Cómo vos sabés, Álvaro? Porque les iba a las dos. Ah, bueno. Todos el día están levantando en las redes. Todos el día están de cuatro, pico. No, no, para nada. ¿Qué pasó? Ñahelen. Bueno, me tengo que ir a la pausa, ¿sí? Me tengo que ir a la pausa, no tengo más tiempo. Sinceramente, agradezco mucho, ¿sí? Agradecemos a Soledad Cardoso, muchas gracias, Soledad, por haber venido. Gracias también, Rocío Adorno. Las dos son súper hermosas. Les pregunto una cosa nomás. ¿No vamos a palpar la cola? Eso, eso, eso. Y está, para ir a la pausa nomás. Antes de palpar, acá, Chiquito, él es encargado de hacer eso. Chiquito, tendrá permiso. Tendrá permiso, en su momento tuvo. Ahora no sé. No, pero era otra época. Ahora estoy en otra. ¿Qué época tuviste? Bueno, chicos, me tengo que ir a la pausa, por favor, basta, me están apurando. Por favor, les pido, ¿sí? Me tengo que ir a la pausa. Ahora, digo nomás, antes de terminar, a terminar nomás. ¿Te gusta la cola de Soledad Cardoso, Rocío, o no? No, pero a mí ya está, así como yo dije, cada uno con su gusto, a ella le encanta su cuerpo. Pero a vos contestás mi pregunta. No, para mí ya es muy grande. Muy grande. ¿A vos te gusta la cola de Rocío? No. ¿Por qué? Porque es muy chica. Es que es muy chica para ser mi estanga, me explico. Lo que pasa es que ahora, hoy en día, el título de mi estanga, o sea, están buscando una chica de otro perfil, ya no buscan con extensiones, ya no buscan más naturales. Están queriendo, o sea, conmigo están cambiando el perfil de mis estangas. Ok, perfecto. Agradecemos. Vamos a ir a la pausa y en la pausa nos vamos a encargar de palpar. De palpar. Colateral. ¿Sí? Ok. Pausa, un besito, algo entre las dos o no. Amíguense. Colita con colita. Colita con colita. Colita con colita. Sí. Te besen las colitas. Se pueden mirar así, no ponerse de perfil. Bueno, basta, basta, por favor. Chicos, vayan a la cocina, sí. Bueno, nos vamos a la pausa y gracias por haber venido. Gracias por ver el video.